Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal y a un nuevo vídeo de favoritos porque ya se ha acabado el mes de julio así que tengo que hacer un poco de balance un poco de recuerdo de todas esas cosas que me han gustado, cosas que he descubierto, etc, etc, etc tengo aquí mi amiguito el bullet journal donde sabéis que me hago el el display de todos los favoritos para ir apuntando a lo largo del mes cosas que me van gustando que voy usando más y tal así es un poco random, pero bueno, vamos a empezar con la primera categoría Esta quote, esta cita, esta frase, me la encontré de pura chiripa cuando estaba buscando quotes por Pinterest y la verdad es que me llamó mucho la atención porque me hizo reflexionar mucho, ¿vale? La quote en sí es Lo que significa que la felicidad es una elección constante, no una respuesta automática de lo que te pueda suceder sino que tú tienes que escoger estar feliz, tú tienes que hacer y buscar y ver cómo puedes ser feliz o sea, tienes que tomar tú la decisión de ser feliz, o sea, al leerla, es que se me alizaron los pelos y estuve pensando y dije, madre mía, puede parecer una cosa muy tonta, ¿eh? pero en serio, es algo muy heavy, porque no sé, a mí me hizo reflexionar mucho y es que es verdad no sé, me parece que es una de las quotes que se va a convertir en una de mis favoritas porque ya la tengo apuntada en el bullet journal y ya se ha quedado ahí grabada No tengo muchas cosas en la categoría de random este mes, pero todas son cositas de casa cosas que he ido añadiendo, cosas que he ido cambiando por un lado, este amigo de aquí que me está salvando la vida porque me ayuda a trabajar mucho mejor a la hora de editar voy bastante más rápido, lo tengo todo mejor organizado, no sé me está resultando... no sé por qué no me lo había planteado nunca antes siempre me decía, ¿por qué no trabajas a las pantallas para editar y tal? y digo, no sé, estoy acostumbrada a una, como este que tengo aquí también es bastante grande no tenía problemas, ¿no? pero bueno, así descubrí este... que tener el segundo monitor es uno de mis favoritos porque me ha facilitado mucho las cosas a la hora de trabajar en todo, tanto en escribir, editar, en todo en general otro favorito muy random y muy reciente son las cortinas que me he comprado en el despacho que son las cortinas de 10 euros de Ikea, que son simplemente blancas así, un poco translúcidas que, bueno, tengo que cortar porque me sobra un trozo de abajo, o sea, están ahora un poco arrugadillas pero bueno, tengo que buscar aquello de la plancha para hacer el dobladillo y no tener que coser la verdad es que le dan un toque a la habitación muy heavy porque cambia completamente me parece mucho más amplia, mucho más alta y además lo mejor que tiene es que difumina la luz o sea, que a la hora de grabar, como ahora, pues queda todo como mucho más difuminado mejor no hay sombras tan marcadas, no sé, si veis la sombra aquí, no es una raya recta no sé, que me gustan mucho y además fue eso, fui colgarles y decir, wow, parece otra habitación no sé, chorradas de estas que toques que das a las cosas donde tú trabajas normalmente que dan un vuelco completamente a como ves la habitación, puntazo y las otras dos cosas son de la cocina porque una es mi señora cafetera que ya visteis que me había comprado una mini moca de estas de hacer el café estoy obsesionada, o sea, el café me sale tremendamente bueno es un poco más trabajoso a la hora de tener que hacer el café porque tienes que limpiar el filtro, cambiar, lo sé qué, pero no me importa nada porque así sé que no estoy generando desperdicio y bueno, y luego que me fui con Berta al Maison du Monde que es una tienda de decoración y me enamoré quería comprarme unos botes para el café y me enamoré de tres botes que me costaron bastante caros pero me enamoraron, que son, bueno, os pongo por aquí un clip donde tengo en el bote más grande puesto todo el café descafeinado que me quedaba luego en el del medio tengo el cafeinado puro y arriba está el de mezcla que es el que suelo utilizar pero no sé, me encantaron los botes, las tapas, el estampado bueno, si me seguís en Instagram ya la habréis visto porque es que es preciosa, es muy graciosa y es divina y única como el momento en el que se hizo que es una foto de dos abuelas con paraguas en mi jardín porque son mi abuela y la abuela de Enric el día que hicimos la comida familiar que nos llovió mientras estábamos comiendo pero nos da igual, estamos con el parasol, paraguas ahí nos apañamos como pudimos y esa foto es que es un momento muy único y que me encanta, os pongo la foto por aquí porque es muy muy buena este mes hemos seguido viendo Modern Family rollo a la hora de cenar o así he vuelto a empezarme desde cero mentes criminales ¿por qué? ¿qué por qué? porque un día estaba buscando chorradas por Pinterest y empecé a encontrar capturas de momentos de Penelope y Morgan que son dos de mis favoritos pero mi favorito es el Dr. Reed lo siento, es como lo típico de siempre pero es que me encanta este chico, me río tanto pero él es tan mono, es tan cookie y total que me entró el mono y he vuelto a empezar ahora desde cero tengo como las 5 o las 6 primeras temporadas en DVD así que tengo por donde empezar, luego ya me buscaré el resto pero no, que es lo que estoy obsesionada con mentes criminales es una serie bastante oscura por todo el tema de los asesinatos y tal pero me gusta mucho la trama, me gusta mucho la complementación que tienen ellos como equipo no me parece el típico CSI porque es bastante diferente pero me gusta mucho, es una serie que me acuerdo que me enganché hace mucho tiempo me compré las temporadas y todo y ahora hace mucho, mucho que no veo nada y ahora estoy como... reviviéndolo todo me encanta, me encanta sigo con las chicas Gilmore, de hecho creo que ya me he acabado la cuarta o la quinta temporada no sé, estoy on fire últimamente a la que estoy un poco vaga, pues me pongo un capítulo para desconectar un poco pero sí, estoy aún enamorada de... además está empezando a cosas muy cookies con Lorela y estoy muy hype, me gusta mucho esta serie, en serio y luego fuimos al cine con mis padres y Enrique el otro día que fuimos a cenar y fuimos a ver la peli de Baby Driver no voy a deciros mucho para no spoilear pero bueno, me la esperaba mucho más en serio, el guión está muy mal pensado porque el ritmo de la película es muy irregular empieza como venga, va de caña, acción, no sé qué luego es como... estás así mucho rato, mucho rato, mucho rato y luego hace pum y pum, se acabó y fue como... no, no me gustó pero la historia es un poco... que no tienes por dónde cogerla pero bueno, las escenas de carreras y el niño que conduce y tal me encantó, todo eso me encantó el resto es como... sigo on fire con Harry Potter ya en nada voy a acabar porque estoy casi a la mitad del Príncipe Mestizo ya me acabé La Orden del Fénix me la leí completa, que eran 700 páginas el de La Orden del Fénix de unido y estoy también, sigo con El Hobbit que los voy como rollo intercalando y tengo dos libros que me han llegado para leerme que os los quería enseñar no me los he leído, pero os los quería enseñar porque son un poco diferentes son un poco como el de Cerebro del Pan que aún tengo pendiente pero creo que me lo voy a empezar ahora porque me apetece un poco de cambio de lecturas a la que me cabe Harry Potter me voy a leer estos tres que os voy a enseñar ahora bueno, el del Pan lo tengo en la estantería son dos libros que son dos libros más científicos didácticos de temas que no es lectura, que no es ficción sino que es una cosa un poco más seria por un lado tengo este libro que es Todo está en tu digestión que trata sobre, bueno, todo lo que es lo del síndrome del intestino permeable que no es exactamente lo que tengo yo pero me llamó mucho la atención el contenido del libro porque, bueno, analiza muchas cosas en general de la digestión cosas que creo que me iría bien saber porque con lo del colon irritable mi digestión es siempre un drama y no sé si me va a gustar todo lo que voy a leer porque estuve ojeando el otro día y había cosas un poco, uy pero bueno, creo que es interesante también conocer cómo funciona toda la parte del intestino y demás y creo que, pues eso puedo sacar un poco de provecho para también lo mío y luego, otro que está muy relacionado con el tema de la comida es este que se ha hecho bastante popular que es el de Mi Dieta Cojea de Aitor Sánchez donde desmiente un montón de mitos sobre la comida como, por ejemplo este es que me llamó mucho la atención como mitos de debemos comer 5 veces al día cuidado con el colesterol tan sencillo como comprar pan integral es necesario tomar leche bueno, es un... él es nutricionista, dietista y no sé qué más cosas y empieza a comentar pues todas estas cosas de... cosas que tenemos como muy asumidas de... de en cuanto a la dieta sobre la cultura esta del saber este popular sobre el comer y tal que, a ver, que yo no tengo ni idea de nutrición ni de estas cosas pero es una cosa que me llama la atención porque a mí todo lo que como me afecta mucho siempre a la tripa por el maldito Colón entonces creo que son dos opciones bastante interesantes para leer un poco de variar temáticas de fantasía a algo un poco mucho más serio pero bueno nada, no me los he leído aún pero quería enseñaroslos porque me llegaron el otro día y porque son dos libros que me interesan bastante y quizás os llaman la atención decidme abajo en los comentarios si queréis que cuando me haya leído estos dos y el de Cerebro de Pan que son todos como así relacionados con la comida queréis que os hagan un review de cada uno o un vídeo con los tres para deciros a ver qué tal me han parecido sigo obsesionada y loca con Codaline no me preguntéis por qué pero es que ahora me he dado por Codaline y estoy pues todo el día con Codaline y también estoy muy viciada a una lista de Spotify que se llama Acoustic Covers donde hay un montón de de covers diferentes de canciones muy populares pero hechas rollo en acústico más tranquilidad y demás que me mola mucho para trabajar y luego también tengo mi super lista de Disney con la que soy on fire os dejo abajo la cajita los links tanto de la de Disney como la de los covers en acústico porque estaba ahí y por si queréis pues cotillad pues las tenéis ahí nos hemos movido pero tampoco nos hemos ido muy lejos creo que como mucho creo que lo más lejos que me hubiera sido hablar y saber los fuegos y tal pero bueno el lugar este mes es la casita otra vez Cris sí otra vez porque poco a poco mira que hace casi ahora casi un año que estamos aquí ahora casi en agosto ahora dos años que estamos viviendo juntos con Enric y la verdad es que el cambio a la casita ha sido brutal cada vez que pienso sobre la mudanza sobre la decisión que tomamos de venirnos aquí y tal estoy pues cada vez más convencida de que fue muy acertado porque desde que estamos aquí los dos estamos mejor estamos más tranquilos tenemos más espacio podemos trabajar más cómodos no sé fue un cambio bastante brutal una decisión importante pero pero yo creo que acertamos mucho y cada vez estoy más contenta de estar aquí de que vamos arreglando cositas de la casa y demás sigo posponiendo un poquito el house tour porque aún nos faltan algunas cosas por arreglar quiero acabar de arreglar las cortinas tenemos que reorganizar un poco el despacho porque me quiero comprar una cosa y hay que ver como quizás movemos cosas y aún el despacho de Enrique es lo que está menos acabado porque es un poco vestidor, despacho, sala de estar cosa extraña que tenemos que acabar de cuadrar pero en general poco a poco todo va llegando todo va teniendo su sitio y me gusta mucho esa sensación así que a la que acabemos un poco todo aquello y quiero haceros un vídeo de una room makeover otra vez porque quiero poner algunas cositas de más de decoración y arreglar un poco la habitación que está un poco sosa quiero colgar unas fotos y tal ya os grabaré un vídeo para enseñaros el vídeo que voy a hacer pero cuando estéis a la habitación y cuando ya haya comprado lo que quiero poner allí y hayamos arreglado el despacho o sea, el house tour sí o sí antes de... o sea... el mes que viene seguramente lo tendréis pero paciencia por favor que no llegamos a todo así bueno que la casita es mi lugar favorito del mes os lo he nombrado antes os he enseñado la foto de las abuelas y seguramente tendréis un poco de vlog del tema es la comida familiar que hicimos con mi familia y la familia de Enrica aquí en la casita que era un poco como inauguración de la casita porque a pesar de que llevábamos ya casi un año aquí no habíamos hecho ninguna comida familiar no habíamos estrenado la terraza y anda que cogemos un día que nos llueve pero bueno nos apañamos bastante bien fue muy 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 divertido vinieron mi hermano su novia mis padres mi abuela y igual los padres la hermana de Enric y la abuela de Enric y fue un risas porque éramos un montón y bueno hicimos una raclet no sé me gustó mucho fue en conjunto fue un día muy chulo me lo pasé muy bien acabé agotada pero fue muy divertido y me gustó poder compartir con la familia por eso no sé la casita no sé ay que fue muy guay me lo pasé muy bien y hay que repetir aunque Enric se tira de los pelos cada vez que le digo que quiero hacer una comida porque no le gustan las aglomeraciones y se agobia el pobre pero él lo siento este mes repito como seguramente no sé cuándo fue la última vez que la nombré pero bueno Berta es mi persona en el mes nos hemos visto bastante la estoy ayudando con algunas cosas que está preparando con los proyectos que tiene me hace muchísima ilusión que cuente conmigo que me llame y que me pregunte cosas sobre esto porque es un tema que me gusta mucho poder ayudarla y bueno el otro día quedé con ella vi a Kiara que hacía un montón que no la veía y estamos planeando a ver si hacemos algo juntas una mini escapada o algo sin verano no sé Berta si alguien me pregunta yo siempre siempre la presento y hablo de ella sin pensarlo como si fuera mi hermana porque es lo típico que dices esa mejor amiga que tienes que es como la hermana de otra madre o sabes no sé yo que he sido hija única toda mi vida y que luego me apareció mi hermano mayor postizo que ahora ya hace muchos años que lo tengo ¿no? pero madre mía como pasa el tiempo bueno la verdad la conocí en el bachillerato y desde entonces nos hemos despegado y tengo mucha suerte de haberla conocido porque es una gran amiga una gran persona y con ella las risas están aseguradas Berta que te quiero mucho y que estoy muy feliz por ti y por todo lo que se te viene encima pero bueno que eso que mi persona favorita del mes es Berta agosto que es como el peor mes para hacer esto pero me da igual quiero de una puñetera vez centrarme y cumplir la rutina porque me organizé la rutina intento ir consiguiendola cada día pero o me salen cosas o tengo que ayudar en cosas o tengo que se me desmontan todos los planes y es como drama porque no puedo hacer todas las cosas que quiero hacer hoy es sábado por la mañana y estoy grabando no tendría que estar grabando el sábado por la mañana tendría que estar trabajando en una cosa que tengo pendiente y un vídeo que tengo que editar para el grupo de Enric pero ese me destartará los planes todas las semanas tú me da mucha rabia esto entonces quiero cuadrarme quiero volver a levantarme a las 6 volver a ponerme a hacer faena a primera hora y grabar a primera hora antes de que hayan obras y de que hayan niños porque esto me está trastocando mucho las grabaciones porque no puedo grabar cuando me da la gana porque si no no me oirías del ruido que hay entonces bueno este mes mi objetivo y mi meta es cuadrarme con la organización montarme mi horario volver a levantarme a las 6 volver a cumplirlo al menos entre semana los fines sí que serán más relax o las tardes también bastante libres pero las mañanas al menos quiero aprovecharlas a tope y ponerme a tope a trabajar porque nos queremos ir con Enric unos cuantos días por ahí con los perros y tal y tengo que adelantar mucha faena y es como mierda que no voy a llegar a todo así que quiero volver a replantear un poco la rutina y volver a ponerme en serio y quizás os hago un vídeo de la rutina de mañana de verano o alguna cosa así os gustaría dejadme en los comentarios ideas para estos vídeos porque se me ocurren pero bueno las que prefierais vosotras pues así también tenemos un poco de feedback pues eso resumiendo que mi objetivo es cumplir la rutina madre mía que no me creo que es que es que es que ya estamos a agosto o sea hace nada he acabado la uni y ya estamos casi a agosto o sea el verano ya se me va a pasar volando es el verano que más rápido se me ha pasado odio que me pase esto en serio me siento tan vieja cuando me pasa tan rápido el tiempo pero bueno no se dirá que no lo he aprovechado porque estoy haciendo muchas cosas estoy preparando muchas cosas algunos proyectos que ya veréis que tengo muchas ganas de hablaros de ellos pero no puedo pero estoy grabando algunos vídeos hablándoos en secreto para cuando pueda hablaros pues publicarlos no digo más ya lo veréis y nada que eso ha sido un mes bastante de Pipipipipipipipipipipip de muchas cosas Hemos tenido varios conciertos, hemos ido a ver Varias cosas, pero me ha pasado Volando, pero en serio muy heavy Me ha pasado volando Julio Pero bueno ya he hecho la matrícula de la uni O sea que en septiembre volveremos a empezar A tope con el curso, y aún queda todo Agosto y me queda hasta el 20 de septiembre Para no empezar a tirarme los pelos con el tema De la uni, pero bueno Que espero a agosto Disfrutarlo un poco más, y que me pase Un poco más lento Eso es todo lo que quería contaros para hoy, son los mis favoritos este último mes de julio, espero que os haya gustado decidme debajo en los comentarios recomendaciones de libros, pelis, lo que sea que se os ocurra que queráis compartir o cuáles han sido vuestros favoritos, abajo y nada, que espero que os haya gustado mucho el vídeo dadle like y nos vemos en el próximo adiós Chau